Siete de la mañana con 52 minutos se lo veníamos anunciando porque tenemos entrevistas muy interesantes y aquellos de que, claro, lo que hacemos todos los días, el recibito de la luz cuando nos llega ese chequecito por el consumo y claro, a veces queremos pagar, pero cómo va a ser el tema de ahora en adelante de facturación cuando se viene el mes de junio, de julio, pues bueno, vienen novedades. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente porque está con nosotros el señor César Ortega, gerente comercial de La Pasa. Se viene la facturación electrónica. Señor César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Edison, y buenos días a toda la audiencia del canal. Bueno, hablamos de la facturación electrónica y la población en este momento dirá, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Me imagino que también evitar la burocracia de tanto papeleo. Por supuesto, por supuesto. Hay varios beneficios que están viniendo con la facturación electrónica. En línea, en el marco de las disposiciones del Servicio de Impuestos Nacionales, a partir de julio, en la empresa de distribución de energía eléctrica en La Paz, en todo el departamento, en las 20 provincias de La Paz, vamos a empezar a aplicar lo que llamamos la facturación electrónica en línea. ¿Qué es la factura electrónica? Hasta el día de hoy, nuestros consumidores estaban acostumbrados a recibir un papelito. Un papelito que es básicamente la factura. A partir de julio, nuestra factura es un documento digital. Es un documento fiscal que lo va a recibir en forma electrónica en su correo. Está establecido en el marco de lo que ha fijado el Servicio Nacional de Impuestos y, obviamente, emitido a través de un sistema computarizado informático autorizado por impuestos, por supuesto, con todas las bondades de seguridad que son necesarias en este tipo de situaciones. Sin embargo, nuestros consumidores, que estaban acostumbrados a recibir la factura, van a recibir en sus domicilios, porque así lo exige la normativa del sector, un documento que lo hemos denominado aviso de cobranza. Aviso de cobranza. Es básicamente el que va a tener todo el detalle de la factura o del consumo de energía eléctrica del mes en curso. Pero, a ver, señor César, si logramos entender, porque, digamos, cuando hablamos del pago electrónico, de todo eso, hay muchas personas que pagan su recibo. Yo soy uno, por ejemplo, que pago mediante las aplicaciones del banco, donde se hace la transacción como tal. ¿Verdad? Yo entro a mi banca móvil, efectivamente, quiero pagar el recibo de la luz como tal, me hacen el descuento correspondiente de mi cuenta y, obviamente, se debita. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Cuando yo pago, efectivamente, dice, su transacción ha sido exitosa. ¿Esto también se toma como factura o ahora va a llegar una factura diferente? Las modalidades de pago se mantienen en todas las formas, tanto por la banca electrónica, por las APs, por la página web de La Paz, mediante el apersonamiento a algunas de las entidades financieras, por los ATMs, los cajeros automáticos, etcétera, etcétera, o por una transferencia en algún caso, que las entidades que normalmente trabajamos así son con el gobierno, ¿no? Claro. Pero todas esas modalidades de cobranza se mantienen. Es decir, lo particular de esto es un poco, vamos a empezar a implementar lo que es la facturación electrónica. ¿En qué debiera redundar esto? En que al presente siempre hemos tenido algunas reclamaciones relacionadas al extravío de facturas. Claro. Que te dejé la facturita y se extravió. Bueno, a partir de hoy eso ya se supone... Y no falta el malicioso que se la saca, porque ha pasado, el jovencito que está, por los que vivimos en edificio, se lleva el recibo y dice, pero a mí nunca me ha llegado. Exactamente. Hoy en día ya no va... A partir de julio eso ya no debiera suceder. El aviso de cobranza, si bien se lo puede extraviar, pero se lo puede recabar de la distribuidora o descargarlo de la página web de la empresa, ¿no? La factura electrónica del mismo modo. La factura electrónica es, como decía al inicio, un archivo digital, pero tiene lo que llamamos una representación gráfica. Esta representación gráfica, y eso para que conozcan nuestros consumidores, la pueden imprimir por distintos medios y las veces que consideren necesaria. Justamente estamos observando en la pantalla efectivamente cómo se va a poder realizar mediante el dispositivo móvil. Ahora, cuando estamos observando, señor César, efectivamente esta facturación y todo eso, si no la descargo igual van a quedar guardadas para yo descargarla en el momento que quiera o hay que descargarla en ese momento? No, cuando usted guste. Cuando guste. Ahora, ¿cómo va a ser el tema del registro? ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano? ¿Cuál es la página como tal? ¿Cuáles son los requisitos? Hoy en día mucho se maneja también lo que es el WhatsApp, ¿no? Entonces a veces dicen, ¿y será que por WhatsApp también me puede llegar esta información? En esta primera instancia no, pero posteriormente vamos a seguir con esta mejora continua, implementando y extendiendo, por supuesto, nuestra comunicación por distintos canales en el... Facilitar todo, ¿no? Porque prácticamente hoy en día el celular se ha convertido en una extremidad más. Exactamente la gente ya sin celular no vive y hace todo ahí, ¿no? Lo particular es que cambian con mucha frecuencia los números. Sí, bueno, o sea, es que es para evadir las deudas. Ese es un poco el dilema. César César, ¿cómo es el registro? Bueno, básicamente el registro es muy sencillo, son unos cinco pasos que hay que cumplir. A personarse, por ejemplo, el que quiera hacerlo puede hacerlo por nuestra oficina, es lo menos recomendable. Para evitar hacer filas, etcétera, o recurrir lo que recomendamos a nuestra página web. ¿Qué necesita? Conocer en nuestra factura, en la parte superior, el consumidor tiene que identificar el número de consumidor. Y el número de medidor. Con esos datos ingresa y completa la información, obviamente su nombre, la dirección y el que le va a desplegar el sistema. Y lo importante es que tiene que registrar un correo electrónico. Un correo electrónico donde él desee recibir su factura, la representación gráfica en formato PDF de la factura por el consumo de energía eléctrica. A ver, para la gente que pronto nos está observando ahorita en los recibos que nosotros ya tenemos impresos, efectivamente, ahí ya está el número de medidor y todo eso. De consumidor y de... A ver, vamos a pararnos por aquí, por favor, señor César. Este es el recibo, ¿verdad? Exacto. Más o menos, ¿por dónde viene la información que nosotros necesitamos implementar en la web? Si me ayuda, por favor, las cámaras por aquí. Este es el recibo normal, el que a usted le llega para poder cancelar. Ahora, con el sistema electrónico y los datos que debe registrar, ¿por dónde es que se encuentra eso? En la parte superior central, en este sector... En esta parte de acá. Sí. Se encuentra lo que llamamos el número de consumidor, el número de cliente. ¿Sí? Ya. Ya. Y por este sector se encuentra lo que denominamos el número de medidor. Ok. Con esos dos datos, recurre... Ahí está mucho más clarito. Ahí está. El número de consumidor, 297725, y el número de medidor, el 132572, básicamente. A ver, esos son los datos que debemos llenar. El correo electrónico... Básicamente eso es todo. Al culminar el registro, el consumidor, el usuario, va a recibir en su correo electrónico una confirmación de su registro. Bueno, vamos entonces a hacerle la invitación y a explicarle a la población, señor César, por qué debemos ahora asumir esta nueva modalidad, como bien lo decía, para evitar filas, para hacer inclusive más ágil y tener un control más controlado, valga la redundancia. Bueno, pues como un poco a la par del avance tecnológico que están implementando, que están impulsando nuestras autoridades, el Servicio Nacional de Impuestos, pues exhortamos a la comunidad, a nuestros consumidores, a registrar sus correos electrónicos para poder recibir en ellos la factura electrónica en línea a partir del mes de julio del presente. Ahora, hay que aclarar algo. ¿Qué pasa con la persona de pronto que es inquilino? Porque obviamente los datos y a veces, claro, esto se genera de pronto, no sé, ¿una confusión puede haber o no hay ningún problema que dos o tres personas estén registrando el mismo medidor? Lo importante de esto es que ya nuestra comunidad tiene que empezar a poner, a registrar los suministros a su nombre. Ya. La normativa del sector, es decir, del reglamento de suministro de energía eléctrica, nos exhorta a que el suministro de energía eléctrica esté a mi nombre. El objetivo es un poco para asumir la responsabilidad propia de las deudas, porque las deudas son intuito personas. Ya. Entonces, es importante que yo haga el trámite, es muy sencillo, apersonándome con mi cédula de identidad a cualquiera de nuestras agencias, para, qué sé yo, poner el suministro a mi nombre. Algunos propietarios normalmente evitan o no quieren dar la autorización a sus inquilinos. Claro, porque va a pasar eso, ¿no? Yo como inquilino voy a decir, ok, me registro, pero claro, eso es nombre del dueño y el dueño también por ahí lo ha registrado, entonces... Pero lo que hay que entender es que el tener el suministro a mi nombre no me da, pues, ningún derecho propietario o algo parecido sobre el inmueble que estoy ocupando, ¿no? Al contrario, los propietarios corren el riesgo de, como en la deuda está a su nombre, ellos tienen que asumen la deuda que está a su nombre, ¿no? Entonces lo puede hacer. Entonces, queremos agradecerle por estos dos minutitos. Y bueno, como bien lo decía, a ir modernizándonos cada vez más con el avance de la tecnología y, claro, llegar a un futuro donde ya no necesitemos los papeles. Alguito más antes de despedirme. Claro, díganos. Señalar que a partir de julio todos nuestros consumidores, como decía, reciben el aviso de cobranza. El aviso de cobranza al pie de página tiene un sector de fechas. Entonces los usuarios debieran tener mucho cuidado en registrar o leer la fecha referida a partir de qué fecha está disponible esa factura para que pueda el cancelar en alguna de las entidades financieras. Ese es un detalle muy importante para que no es que uno recibe el aviso de cobranza y corro al banco a pagar. Ah, ya, ya, ya. Obviamente, si lo hace eso, va a suceder que no está registrado todavía el pago, el habilitado para su pago. Ah, bueno, mire qué importante entonces conocer todos estos detalles para poder pagar inclusive a tiempo lo que es la luz y que no nos la corta. ¿Alguna vez le cortaron la luz? Sí. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Que a veces, claro, lo que decíamos, se nos pierde el recibo, no llegan estos avisos que son importantes. Cuando menos pensado, estamos con velitas al estilo Ramiro. Bien, queremos agradecer al señor César Ortega, gerente comercial de La Paz. El puñito siempre para la buena energía, las buenas vibras. Y claro, nosotros hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.